¿Qué tal amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, continuando con el tema de las bibliotecas, sería muy bueno de pronto abordar el tema de diferentes bibliotecas en diferentes épocas de la humanidad y diferentes bibliotecas de acuerdo con la temática cultural, por ejemplo, hablar algo de la biblioteca, por ejemplo, Vaticana, que es quizás una de las más antiguas, en donde hay unos 75.000 manuscritos, pero lo más interesante es que tiene un archivo secreto que contiene 150.000 volúmenes, o por ejemplo, hablar de las bibliotecas, de la biblioteca hebrea, de las bibliotecas universitarias, de la biblioteca medieval, ¿qué existen en este tipo de bibliotecas, Memo? Bueno, pues lo primero que podría pensar una persona es que existen libros, cuando realmente en las grandes bibliotecas, además de libros, hay mapas, documentos, voces, y en este momento vídeos, ¿cierto? O sea, una biblioteca está guardando todo aquello que fue importante en un momento determinado. Entonces, ahora hablaba de la Biblioteca Vaticana, que es una biblioteca muy perseguida por los investigadores, porque ahí hay prácticamente un inventario de las grandes épocas de Occidente, grandes épocas en términos de conocimiento, en términos de prohibiciones, en términos de conceptos nuevos en el mundo, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que una cosa es el mundo que vamos descubriendo, otro es el mundo en el que creemos, otro es el mundo que contiene unos dogmas, y a partir de ese mundo que conocemos, creemos, y que tiene dogmas, pues se dan grandes discusiones. Y se producen una serie de documentos muy importantes, ¿cierto? Que dan razón de N número de datos. Por ejemplo, cuando uno habla del archivo de Indias en Sevilla, en el archivo de Indias no solamente están las crónicas del descubrimiento de América, están las crónicas del descubrimiento y la colonia en América, ¿cierto? Entonces me acuerdo cuando el profesor Tarcicio Valencia estuvo allá, que descubrió crónicas del siglo XVIII maravillosas, completamente maravillosas, que también contaban acontecimientos en América. Entonces, estos archivos contendrían como cuatro cosas fundamentales. Primero, discusiones. Y ahí es donde el investigador se nutre de muchos datos que no aparecen siquiera en libros. Que simplemente fueron registrados por amanuenses, o fueron registrados por escribas, o por anotadores, por secretarios de juzgado, por... Que nos están dando una versión mucho más precisa de lo que aconteció. Y que las grandes bibliotecas se niegan a destruir, porque ahí hay parte de eso que pasó. Entonces tenemos, por ejemplo, entre esos grandes documentos, todo lo que fue la compra de tierras en el medioevo, por ejemplo, la adquisición de ciertos inmuebles, los planos, cómo se discutió la creación de una catedral, cómo se discutió si algo era prohibido o era permitido, las grandes, los, digamos, los protocolos para nombrar a un papa, ¿cierto? Todo eso estaría en esa biblioteca. Ahí, obviamente, no son bibliotecas abiertas al público, son bibliotecas propias de las instituciones, ¿cierto? Como lo que debe tener la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que debe contener todas las posiciones frente a una declaración de guerra, porque se declaró la guerra, que hubo en contra, que hubo a favor, todo esto. Entonces, lo primero que contiene estas grandes bibliotecas van a ser una documentación muy estricta del acontecer de la institución, que es su memoria, ¿cierto? Es su memoria. Luego, van a tener versiones del mundo, ¿cierto? Por eso son tan importantes los mapas, las cartas de marear, todo lo que se creía que era el mundo, las primeras composiciones de la Tierra, por ejemplo, en toda la biblioteca vaticana, en la biblioteca del archivo de Indias, en la biblioteca de los Estados Unidos, de México, en la biblioteca nacional francesa, en la biblioteca británica. Están todas las posibles versiones del mundo, porque ahí se hizo un trabajo donde el ser humano decía que, a ver, ¿cómo dibujamos un mundo plano? Si el mundo es plano, y como se creía, pues, hasta prácticamente el siglo XIV, que se creía que el mundo era plano, ¿cómo se medía ese mundo plano? ¿Cuál era la relación del sol con ese mundo plano, de la luna con ese mundo plano? Que era lo que se llamaba un mundo sublunar, ¿cierto? Que hay debajo de la luna. Todo eso se guarda en una biblioteca para tener una memoria de la construcción del pensamiento. Por eso es tan lindo, por ejemplo, lo que hace el Museo Histórico de Berlín, que cada tanto, cada mes hacen una especie de exposición sobre un tema determinado. Yo me acuerdo, en Berlín, por ejemplo, en Anivia, estaba toda la documentación de los alemanes en Anivia, o la Pascua en el Medioevo. Entonces, todo lo que eran los textos, cuadros, dibujos sobre la Pascua en el Medioevo, en una parte de Europa. Porque hay tanta documentación, que estas bibliotecas prefieren guardar e ir mostrando por eventos. ¿Cierto? Pongamos la vida de los judíos en Alemania. Entonces, vamos a mostrar entre el 29, cuando hay que ir a la bolsa, y 1936, cuando aparecen las leyes de Nuremberg. Entonces, está toda documentada. Todo eso hace parte de una biblioteca. También hace parte de una biblioteca la suma de libros que se han producido, a favor y en contra. ¿Cierto? Porque hay que tener ese documento como testigo de una época. Es una biblioteca de derechas, completa, por ejemplo, como lo fueron las bibliotecas de Madrid en época de Franco, también guardaban en reserva hoy para unos pocos libros de izquierda. ¿Cierto? Ahí estaban. O sea, solamente unos pocos iniciados a los que se les permitía acceder a esos libros. Esto quiere decir que las grandes bibliotecas no dejan por fuera ningún libro. Ninguno. Y ya, finalmente, una gran biblioteca va a contener muchos archivos de voces, de películas, de filmes, de video, de... En este momento, pues, 20.000 cosas que están registrando realmente la historia. Entonces, cuando se entra a una gran biblioteca, se está entrando a la historia del mundo. Es lo que es lo más precioso cuando se entra a la biblioteca británica, por ejemplo, donde hay datos desde Egipto, o sea, desde mucho antes de que Inglaterra existiera, desde mucho antes de que el británico, el hijo de César, llegara a las islas británicas. Entonces, eso es lo que contienen las grandes bibliotecas. Ahora, hay bibliotecas de bibliotecas, porque cuando nosotros vemos la Biblioteca Nacional Francesa, con un gran proyecto, enorme, que permite no sólo ir a visitarla para encontrar un libro X, sino que incluso en este momento permite bajarlos por la red. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene esta biblioteca? Tiene toda la época prácticamente escaneada hasta principios del siglo XX. Entonces, yo quiero leerme una traducción de la ética de Spinoza hecha en 1850 al francés. Ahí está. Y me la dejan bajar. ¿Para qué? Para que investiguen ella las formas de hablar, las formas de traducción. me acuerdo una vez que me me conseguí un par de libros, yo creo que el que me los vendió no sabía qué tenía en la mano. Los ensayos de Montaigne es la primera vez que los tradujeron al español en 1912, con una traducción prácticamente literal y dentro de la forma de hablar del siglo XIX. llena de flor, muy florida, a veces muy difícil de entender, pero que me permite rastrear muchas cosas. Primero, que si sea de esa época. Claro. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, a ver, como dato curioso, hay un libro en la cabalá judía que se llama el Zohar, el Sefer a Zohar, el libro de los resplandores. Ese libro se supone que lo escribieron en el siglo II de esta era. Pero, un buen investigador que se encontró el libro, que tuvo acceso al libro, dijo, no, no fue escrito en el siglo II, fue escrito en el siglo XIII de esta era, a pesar de que estaba escrito en Arameo, por ejemplo. Pero hay términos que el hombre del siglo II no conocía, no tenía idea que eso existía. ¿Cierto? Entonces, cuando el investigador se encuentra con estos datos, dice, ese libro se le dio a tal personaje para volverlo importante. Pero cuando lo leemos, nada tiene que ver con ese siglo, porque la forma de expresar las ideas, la ideología que presenta el libro pertenece a otro. Entonces, claro, ahí el libro ha permitido que se descubra la intención, ¿cierto? Que se sepa no era, no era de ese personaje, no era de la época, no presenta unos acontecimientos que sucedieron después, como ha sucedido pues con muchos libros de los profetas. y cuando se investigaron muchas veces el profeta profetizó lo que ya había pasado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo encontraron en otro documento. Entonces, las bibliotecas se van a encargar, las grandes bibliotecas se van a encargar de permitir que nos enteremos realmente de qué época se está hablando, ¿cierto? Ahora, las grandes bibliotecas del mundo, entre ellas la Biblioteca Vaticana, por ejemplo, también contienen pinacotecas, o sea, hacen todo un recorrido a través de la pintura, porque la pintura también fue una forma de lectura, o sea, cuando uno analiza todo el nacimiento, en este caso de la Iglesia Católica, la primera forma de hacer, de catequizar, fue a través de imágenes, porque las imágenes rompían el problema del lenguaje, entonces alguien veía un cuadro y no importaba de qué lengua hablara, para entender lo que le estaban diciendo, y todo eso se fue guardando, se fue guardando, para dar testimonio de técnicas de enseñanza, de técnicas de aprendizaje, obviamente las guerras dañaron muchas bibliotecas, por ejemplo, sobre todo Europa, la gente que hoy en día sueña tanto con Europa, Europa terminó su última guerra, su última gran guerra en el 45, pero Europa es una suma de guerras, una guerra detrás de otra, y durante esas guerras se destrozaron muchas bibliotecas, Humberto Eco, en una novela que se llama El nombre de la rosa, habla pues de una biblioteca en un monasterio, y ahora hablamos un poquito de las bibliotecas, que finalmente es incendiada, y finalmente se pierde la biblioteca con todo lo que ahí tenía, porque en la historia de las bibliotecas han existido tres personajes que son fundamentales, primero, el bibliotecario, ¿cierto? o sea, esa persona que se encarga de clasificar los libros siguiendo la costumbre de Aristóteles, entonces, este señor va clasificando los libros y dice, ¿qué hay? Hay un segundo personaje que es el que, y que existió hasta hace muy poquito, al que, que es el que acotaba los libros, el que leía, y en la medida en que iba leyendo iba diciendo esta idea se encuentra en tal parte, esta idea significa esto, esta idea va contra las religiones, ¿cierto? que le hacían la cotación a los libros muy normal ese personaje de la Edad Media. ¿Tenía algún nombre en particular? No necesariamente, y eso es muy bello, porque eso dependía del monasterio o de la sinagoga de quien estuviera a cargo de de la biblioteca y que permitía o no lo permitía, ¿cierto? Y viene un tercer, a ese personaje que hace acotaciones, José Saramago le hace un gran homenaje en una novela que se llama El Cerco de Lisboa, donde un corrector de pruebas, ¿cierto? Como en las editoriales modernas o en los periódicos, empieza a corregir las pruebas del Cerco de Lisboa y empieza a cambiar la historia, porque a él le parece que eso no era de esa manera, ¿cierto? Y pues, y logra hablar de otro Cerco de Lisboa, que eso pues es precioso, porque la Edad Media pudo haber sucedido eso en muchos casos. Claro, claro. O el texto de alguien y apunta de acotaciones y correcciones producir otro texto. Y tercero, el que revisa los textos, para darse cuenta si ese texto es original o ha sido trabajado por encima, ha sido falsificado. Hay un término que es el palimpsesto. ¿Qué es el palimpsesto? Es trabajar encima de otro texto. ¿Cierto? El mismo Humberto Eco, que le encantan pues las bibliotecas y los libros, le hace un homenaje al palimpsesto en un libro que se llama Baudolino. En Baudolino el principio del libro es escrito sobre un pergamino sobre el que se borró el texto original. Y esto permite encontrar dos textos. ¿Cierto? Encontraría lo que hoy en día se llama el hipertexto. ¿Cierto? Entonces eso sucedió durante la Edad Media por montones en los monasterios que de pronto se les acababa también el material. Dice, bueno, ¿qué vamos a borrar para poder escribir sobre estos pergaminos? Entonces eso enriquece aún más las bibliotecas. Sería bueno, Memo, mencionar antes de la imprenta cómo se adquirían los libros. A ver, si antes de la imprenta las bibliotecas eran conformadas por rollos, había que escribir los rollos, se cogía y se pegaba un montón de rollos de piel de animal, de ahí viene la palabra pergamino, que era piel de buey muy fina sobre la que se escribía permanentemente, iban enrollando, y iban guardando. Luego esos pergaminos se recortan y se acercan mucho al libro de vendía, ¿cierto? A libros cosidos, de ahí viene la palabra folio, de hoja. Entonces este libro contiene 523 folios, 523 hojas, que se escribían de la siguiente manera. Uno, tomaban el original y lo copiaban. Ese original que se copiaba se llamaba el ejemplar, que también lo hacían los maestros de la edad media, donde cada uno llevaba su libro bajo el brazo y se lo entregaba a los alumnos y decía copien el libro. Y cada una de esas copias se llamaba un ejemplar, porque se tomaba como ejemplo de un libro original. De eso se van a llenar las bibliotecas, incluso con muchos problemas, porque a veces el alumno no era bueno y copiaba el libro mal. Y no faltaba el alumno medio hereje que contradecía las ideas en el mismo libro. Claro. ¿Cierto? Que eso es precioso. Yo me acuerdo de un escritor español, Arturo Pérez Reverte, que escribe un libro como en homenaje a esos ejemplares, que se llama el Club Dumas, donde hay un libro que es único en el mundo, pero aparecen otros ejemplares, prácticamente iguales, pero se diferencian en pequeñas cosas, en unos dibujos. Entonces el dibujo aparece con la mano más levantada, más, ¿cierto? Y se forma pues todo, una novela policiaca tratando de encontrar alguien que se quiera apoyar del libro entero, pero que por los ejemplares, los otros dos ejemplares, hace que sea diferente. O sea, no tiene el original, tiene que tener los tres. Entonces se copiaba los libros, se los acotaba, habían grandes acotadores diciendo este libro tiene que ver con este otro, tiene que ver con este otro, y también las acotaciones fuertes del libro parece escrito por el demonio, por esto, esto y esto, este libro debió ser destruido, pero se empiezan a guardar como libros especiales. Entonces las bibliotecas medievales eran bibliotecas grandiosas, porque no eran solo bibliotecas para ir a leer, sino a copiar, a acotar y a producir otros libros. A veces se hace la pregunta que había en el monasterio de los dominicos donde trabaja Tomás de Aquino, pues ya había habido de todo. Claro. ¿Cierto? Entonces él simplemente se sentaba, ponía un rollo a un lado y empezaba a escribir esto, 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 esto y esto, ¿cierto? y se vuelven muy sutiles encontrando enseñanzas donde a veces no las había, entonces prácticamente las inventaban. ¿Cierto? Me acuerdo una vez que leí ahí un texto, me va a matar el doctor Soto con esta afirmación, pero es cierto de que los medievales nunca crearon nada, que eran tremendamente, buscaban, eran sutilezas, eran los genios de la sutileza, pero que no se atrevían a pensar por sí mismos, ¿cierto? Es una cosa muy bella y de pronto servirá para poner una discusión con él en otro programa, pero era eso, el trabajo de biblioteca. Estos bibliotecarios además se encargan, como dice Gil, uno de los grandes analistas del medioevo, que dice que prácticamente preservaron la cultura, si no hubiera sido por estos bibliotecarios, por el interés que tuvieron en libros sagrados y paganos, ¿cierto? Porque es que de todas maneras sabían que eso era la cultura, que eso había que guardarlo. La cultura occidente hubiera desaparecido, al menos hubiera desaparecido lo que sabíamos de Grecia y Roma con esas grandes guerras e incluso desaparecieron muchos monasterios que les quemaron las bibliotecas y quién sabe de qué nos perdimos, ¿cierto? Pero entonces la Edad Media es el libro donde el hombre copia el libro a mano, es la época donde el hombre copia el libro a mano y eso le permite hacer un montón de cosas, agrandar el texto, anular el texto, dañar otros textos, porque nunca supimos qué le podía pasar a un bibliotecario y de pronto pensaba que se le había aparecido el demonio y que le indicaba que quemara tal cosa, tal otra, y hasta ahí pudo haber pasado de todo, pero lo que tenemos se lo debemos a ellos, se lo debemos a ellos. También van a aparecer a la Edad Media las escuelas de traducción, ¿cierto? Grandes escuelas como la escuela de Toledo, la escuela de Granada, la escuela de Málaga, donde se hacía un enorme trabajo y era llevar a las lenguas locales lo que había venido del griego al siríaco, al árabe, del árabe había que traducir esto al latín y a las lenguas vernáculas y también del árabe al hebreo, por ejemplo, y después llevar eso al latín, entonces todo eso se da en bibliotecas, digamos, es famosa la biblioteca de Alfonso X el Sabio, donde tenía gente especializada en árabe, en hebreo, en latín, para traducir esas obras a un castellano naciente, una de esas obras maravillosas traducida a ese castellano naciente que aparece en el libro que se llama El Conde Lucanor fue Cali Leidimna, Cali Leidimna, Cali Leidimna es el es el libro medieval sobre el que se piensa la política, cierto, un libro traducido del árabe, completamente, y aparece en una biblioteca personal que era El Conde Lucanor, que daba razón de su biblioteca, cierto, que leía y que había traducido, también están por ejemplo en esos trabajos de traducción maravillosos todo el libro El Ajedrez de Alfonso X el Sabio que después también le tienen que copiar sus cantigas a Santa María, cierto, que son preciosas, entonces, en la biblioteca medieval había un trabajo de guardar el libro, de leer el libro, de anotar el libro y de copiar el libro, porque muchas veces necesitaban tener ese mismo libro en otra biblioteca, entonces, pero se lo copiamos y se lo mandamos, que además esa técnica va a estar vigente mucho después de inventar la imprenta, cierto, por ejemplo cuando un autor estaba escribiendo un libro y otro necesitaba leerlo pues le mandaba una copia, o sea, el mismo se encargaba de pasar y te manda una copia a mano, de eso por ejemplo sabemos que hacía Spinoza. y que si por ejemplo Memo fue creada la versión de la Septuaginta. Sí, claro, la gran traducción de la Septuaginta que se da mucho antes de Cristo, donde la Biblia se traduce al griego, cierto, entonces se reúnen 70 para ponerse de acuerdo que se va a traducir, que incluso se da un fenómeno muy particular porque es la aceptación por la intelectualidad judía de que el griego es una lengua compleja que permite pensar con mucha más precisión que el mismo hebreo, cierto, y después va a haber una división entre los judíos de esa época, los selenistas que pensaban y hablaban griego y los fariseos que seguían pegados al hebreo tradicional y al arameo, pero que eso permite hacer unas bibliotecas inmensas que después van a volver famosas en las juderías que son las genisot, las genisot o genisot viene de la palabra, es el plural de la palabra genisá, la genisá es una especie de sótano donde se guardaban aquellos libros que habían sufrido daños y que no se podían dañar, no se podían quemar, no se podían destruir porque estaban escritos en hebreo, por ejemplo a la genisá del cairo que le debemos toda la obra de Maimónidas, o sea, ahí estaba, esa obra se quema, es destruida por las guerras, por las persecuciones, pero la sinagoga del cairo la saben guardar, la saben esconder y ya cuando se descubre la sinagoga del viejo cairo del barrio del Fustat, se descubre la obra entera de Maimón y ahí estaba, ¿cierto? Entonces aparecía esa forma y después aún de la imprenta, como decía, los autores escriben sus obras antes de publicarla y se le envían amigos, manuscritas, y se da algo que es muy interesante, la imprenta prácticamente hasta el siglo XIX solamente se dio a la tarea de publicar libros, entonces ¿qué hacían los autores? Escribían cartas, la correspondencia a los grandes filósofos de Spinoza, de Leibniz, de Newton, se hacía en cartas que escribían varias veces y esas cartas operaban como revistas científicas, ¿cierto? Entonces Spinoza escribió una carta legando con Oldenburg sobre la sustancia y escribía unas 20 cartas de esas y las mandaba a otras partes para que se dieran cuenta sobre qué estaban discutiendo, ¿cierto? Entonces todo eso es herencia del medioevo, que cogen una habilidad impresionante para la escritura y que además crea y esto me lo dijeron a mí una vez en Alemania, crea un dicho y es uno escribe para ser entendido, o sea, uno tiene que escribir con buena letra. Yo no sé quién se inventó aquí de que el que escribía con mala letra era una persona inteligente, no, una persona inteligente tiene que escribir con muy bonita letra, porque escribe para ser entendido, ¿cierto? Incluso se reconocía o a los conversos, porque la mayoría de los conversos escribían mal y feo, para dar a entender que no tenían una buena educación, ¿cierto? para dar a entender eso, porque una persona bien educada tiene que escribir bien, ¿cierto? Y eso se legitima hasta el siglo XIX en las correspondencias, donde la letra del otro era tremendamente clara y la forma de redactar tremendamente clara, para poder ser entendido y para poder discutir. Entonces decía, todo esto nace del medio de Evo, donde aparece esa palabra maravillosa que es Escriptorium, donde se escribe para ser entendido, donde se copian los libros y las bibliotecas van a dar razón de todos esos documentos, ¿cierto? Hoy en día no se nos perdió la correspondencia de Spinoza, porque aparecía en varias bibliotecas, ¿cierto? Bibliotecas incluso privadas, porque durante mucho tiempo, debido a a las guerras, a la destrucción de los monasterios, a la destrucción de las grandes bibliotecas, aparecieron las bibliotecas privadas, que comenzaron siendo no bibliotecas porque yo quería leer lo que era mío, sino bibliotecas donde se salvaban ciertos documentos y se escondían, se guardaban y eso permitió ingresar después en unas bibliotecas muy importantes como las de Montaigne, por ejemplo, la biblioteca privada de la Casa Montaigne, de la que después se va a nutrir el mismo Miguel de Montaigne y las madres de la Compañía de Jesús, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estaba, es que ahí no solamente había los libros que ellos habían considerado que eran buenos y no también los que habían rescatado de un montón de guerras donde cuando el señor era culto decía no me toca nada, qué malo que sea pero cuidado con la biblioteca porque había saqueos de bibliotecas además porque era saquear el saber de esa zona y dejarlo sin memoria y dejarlo sin memoria, claro, era uno de los grandes castigos, lo que de pronto lo último, el último gran saqueo es el del Museo de Bagdad y la biblioteca de Bagdad ¿cierto? no sabemos dónde fue parar eso de alguna manera ojalá ya iba a parar a buenas manos ¿cierto? porque por ejemplo cuando las tropas napoleónicas invaden el Egipto se lleva mucha parte de la biblioteca de las bibliotecas egipcias pero las preservan muy bien hoy en día sabemos que fue Egipto yendo a las bibliotecas y a los museos de Inglaterra y Francia porque ahí está ¿cierto? ahí están las bibliotecas eso antes de la imprenta ya cuando aparece la imprenta aparece digamos que otra forma de biblioteca es una biblioteca que se parece más a las nuestras es una biblioteca donde llegan libros pero ya no hay que copiarlos porque si necesito otro pues simplemente voy a la imprenta y necesito otro y se pierden los grandes libros con acotaciones pero con la imprenta aparecen los libros de respuesta o sea donde alguien escribe un libro lo imprimen y otro le contesta a ese libro que es una cosa que se ha perdido hoy en día cuando hoy en día que hablamos tanto de la opinión pública que hay de la presencia del público pero se acabó esa costumbre la costumbre de responderle al otro entre nosotros hay un un conquistador uno de los grandes escritores de los tipos de la conquista que se llama Jiménez de Quesada Jiménez de Quesada don Gonzalo Jiménez de Quesada le contesta al obispo jovio en una gran discusión con un libro que se llama el antijobio cierto y eso lo permitió la imprenta porque la imprenta mientras alguien escriba 20 cartas la misma carta para enviárselo a otros con la imprenta necesito 500 y le voy a contestar entonces eso creó un montón de de movimientos intelectuales muy poderosos y las bibliotecas se convirtieron en lugares de respuesta y contrarrespuesta Memo ahora que usted habla de la imprenta cuando uno investiga algo sobre la biblioteca del Vaticano ellos dicen con mucho esmero que tienen 8500 o quizás más textos incunables hablemos un poquito de los textos incunables a ver los textos incunables son los que no se encuentran en un ejemplar muchas veces son textos hechos a mano muchas veces son textos únicos porque fue el único que quedó cierto hoy en día hablamos de incunables como también se habla de edición príncipe el incunable es el único texto que queda cierto por ejemplo es famosa la biblia de Ferrara la biblia de Ferrara que a pesar de que no es un único texto porque hay como tres fue la primera biblia traducida al castellano de hecho se hizo la traducción del hebreo directo del antiguo testamento porque la biblia de Ferrara habla del antiguo testamento a lo que hoy en día conocemos como ladino o sea ese español antiguo que habla de los judíos turcos y griegos por ejemplo entonces la biblia de Ferrara es fundamental y esa edición principia aquella que fue la primera edición muchas veces eran ediciones muy pequeñitas ediciones cien ejemplares doscientos ejemplares y quedan no más esos doscientos ejemplares o quedan cien ejemplares por ejemplo es famosa la edición que se hizo del coronel no tiene quien le escriba que hizo Alberto Aguirre el de la librería Aguirre muy pocos ejemplares pero los hizo y mucha gente tiene la edición príncipe el coronel no tiene quien le escriba producida por Alberto Aguirre por la librería Aguirre de Medellín por ejemplo eso jamás lo podrá negar García Márquez porque está en la edición príncipe a ver estos libros incunables tienen varias características primero fueron libros únicos muchas veces un solo libro escrito con una caligrafía X muy bien iluminados porque los libros se iluminaban o sea se les ponían dibujos con excelentes ilustraciones son famosas las ilustraciones de Fray Angélico donde aparecen como tres conceptos interesantes en un libro primero la viñeta o sea el dibujo que se hace en una página para indicarle al analfabeta de que habla la página cierto entonces veían unas hojitas y en la mitad un unicornio ah están hablando en esta página del unicornio las viñetas eran preciosas las letras capitulares que eran las letras con las que se iniciaba un capítulo y que estaban acompañadas de un dibujo que era un resumen del capítulo cierto que eso es tremendo después cuando se inventa la imprenta como se ven en la imposibilidad de iluminar todo eso porque todavía los grabados no están claros aparecen cosas como al principio en el Quijote donde se habla como Don Quijote y Sancho llegaron a las tierras de Barcelona etcétera porque en palabras estaban colocando lo que antes se hacía con los libros medievales que era un dibujo cierto es muy bello y aparecen las cajas editoriales el tamaño del espacio impreso que también tenía mucho que ver porque eso implicaba que tan fácil iba a ser de leer el texto por ejemplo los libros medievales que todavía se manejan los grandes editoriales un libro no puede una caja editorial o sea el ancho de una línea impresa no puede medir más de 10 centímetros o sea el espacio que hay entre pupila y pupila para que los ojos dominen esa línea cierto en muchas editoriales uno ve de lado a lado 20 centímetros textos muy difíciles de leer porque no han sido concebidos para la distancia entre pupila y pupila todavía muchos libros antiguos o antiguos no el libro del siglo 20 el siglo 19 uno páginas a dos columnas para facilitar la lectura cierto eso era lo que lo que buscaba el libro que el libro pudiera ser leído rápidamente y pudiera ser dominado por el ojo eso lo tuvo muy en cuenta los libros de me acuerdo yo editorial Tor de Argentina que a pesar de que a mí no me tocó cuando los vendieron si no he conocido muchos dos libros viejos que son maravillosos por eso son muy fáciles de leer debido a que tenían en cuenta la caja editorial entonces en un libro incunable aparecen unos logros editoriales maravillosos para las letras capitulares la iluminación las viñetas las cajas editoriales los lemas y las empresas cierto que era muy bello el lema era el resumen del libro patria y honor por decir alguna cosa o libertad y patria y eso era el resumen de Guillermo Tell por ejemplo cierto ya se sabía de que habla de esto y la empresa que era el dibujo que acompañaba eso cierto en que empresa se había metido en tapar ese Guillermo Tell luchando con los cantones suizos por los cantones suizos defendiendo a Suiza contra el invasor etcétera etcétera entonces un libro incunable presenta unas soluciones editoriales muy interesantes porque muchas veces eran libros que se escribían únicamente para una persona cierto por ejemplo lo que sucedía con los médicos los médicos no escribían tratados generales hacían un tratado para una determinada persona entonces por ejemplo son clásicos el libro del asma de Maimonides para uno de los hijos de Saladino el libro de la hemorroides para la hemorroides de Saladino o sea donde se explicaba que debía ser el rey y se componía un solo un solo texto entonces los libros de Maimonides de medicina son preciosos porque van para una sola persona lo mismo pasa con los libros de Galeno que eran para el emperador o sea se componían un solo libro es más o menos lo que hoy en día hacen pues en una mínima parte los médicos modernos donde le dicen a uno tómese tres gotas de esto al día tal cosa con tal remedio estos simplemente escriban un libro era todo lo que usted debía hacer en la vida y esos son parte de los incunables que se guardan en bibliotecas como la biblioteca vaticana en bibliotecas como o los que aparecieron en la gueniza del cairo en bibliotecas como la biblioteca nacional de francia que eran únicos y eso los convierte en unas joyas tremendas aquí en la biblioteca de la universidad hay unos facsímiles o sea copias de esos libros incunables en la parte de la biblioteca que que regaló el isario de tan cura y un corán que eso es precioso corán de la biblioteca nacional de madrid que el original fue hecho a mano o sea entonces que se hizo de ahí un facsímil para tener copia en otras partes del mundo pero lo valioso de eso es que yo ahí en ese libro estoy viendo caligrafía iluminación utilización del color caja editorial estilización de las letras etcétera etcétera eso es lo lo más interesante de esos libros incunables ¿en qué momento las bibliotecas se hicieron públicas? las bibliotecas empiezan a hacerse públicas con la revolución francesa ¿cierto? a pesar de que en la edad media muchas de las bibliotecas de los monasterios también son públicos son públicos entre comillas porque la gente no iba porque no sabía leer pero todos aquellos que sabían leer tenían acceso a la biblioteca pero ya cuando aparecen las leyes de educación pública las bibliotecas se vuelven públicas entonces con la revolución norteamericana donde prácticamente hay un gran bibliotecario que es Franklin que además de bibliotecario es científico es impresor o sea él lleva y por eso son tan importantes las bibliotecas norteamericanas porque están inspiradas en la libertad de prensa o sea la libertad de impresión de textos que es formulada por Benjamin Franklin que era pues un gran impresor ¿cierto? entonces a partir de esa revolución norteamericana a partir de la revolución francesa las bibliotecas se vuelven públicas y esas bibliotecas se nutren no solamente de los biblios que hay sino ya de traducciones y de trabajo de los científicos de la época y de los filósofos entonces por ejemplo después aparece ese libro maravilloso que es la enciclopedia donde está el saber humano lo que saben los occidentales con grandes temas como la la desigualdad por Rousseau la historia de la música por Rousseau ¿cierto? esos son tremendos se dedican a producir a llevar a la imprenta y a colocar el mayor número de esos libros a lo largo de las bibliotecas por eso después Kant que ya es post revolución francesa va a escribir ese artículo maravilloso que se llama la ilustración estamos en la época de ilustración tenemos acceso a un montón de cosas nada está completo todavía hay que finalizar los conocimientos que tenemos etcétera etcétera y eso lleva después a que se creen varias bibliotecas a que aparezca en Medellín la biblioteca pública piloto que es piloto para América Latina como deben ser las bibliotecas como deben estar clasificadas etcétera etcétera después cada universidad va a tener sus bibliotecas para los universitarios hasta llegar a las bibliotecas modernas como las que tenemos hoy en día en Medellín que realmente son lugares donde no solamente se recrea el conocimiento sino el espíritu por eso las bibliotecas tienen guarderías tienen cositas para que los niños jueguen tienen internet tienen libros y se convierten en un espacio público importante a través del cual gira la comunidad entonces la biblioteca es como la biblioteca de España la biblioteca de San Javier todo lo que se ha hecho aquí es más es completamente maravilloso porque se ha descubierto el poder de convocatoria que tiene la biblioteca la biblioteca no solamente hoy en día son espacios para guardar libros documentos voces videos todo lo que hemos hablado sino también sitios para promover la cultura ¿cierto? Memo si nos volvemos un poquito ¿qué relación existió entre la biblioteca y la enciclopedia? la enciclopedia es un mundo que crea el absolutismo despótico ¿cierto? lo que llaman el absolutismo ilustrado los reyes ilustrados que comienzan con Luis XIV o sea todo el mundo debe saber de todo pero menos de política de política le tasemos al Estado soy yo yo soy el que tomo las decisiones en eso no se mete nadie pero todo el mundo tiene que saber de ciencias de biología de literatura de teatro entonces con el absolutismo ilustrado comienza a procurarse la enciclopedia que es uno de los grandes proyectos de los Luises indiscutiblemente donde buscarían tener en una serie de libros toda la ilustración que necesite un ser humano ¿cierto? necesita saber de literatura de arte de matemáticas de física de religión de filosofía de teología ahí estaría todo menos política menos política que eso era el rey por eso se llama absolutismo ilustrado ¿cierto? o el despotismo ilustrado pues realmente fue el nombre que se le puso a esto y eso crea una revolución inmensa porque ahí es donde las imprentas tienen un gran trabajo y es producir las enciclopedias lo que nosotros tenemos hoy en día no son enciclopedias lo que le venden a uno pues es una cosa muy simpática porque le da información pero no le provee un conocimiento y una acción la biblioteca estaba hecha para entender cómo se hacían las cosas y hacerlas ¿cierto? entonces no todavía hay enciclopedias antiguas que uno logra encontrar en algunas casas de Medellín maravillosas que es un jabón es tal cosa y cómo se hace así se toma esto 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 y esto entonces en una biblioteca había todo un saber y un conocimiento para llevar a la acción inmediatamente que además sería el sentido real de un texto y el sentido real de una biblioteca por eso aparecen unos personajes después que son los autodidactas estas personas que sin pasar por un plantel educativo se autoeducan recurriendo prácticamente a las bibliotecas de entre entre esos personajes un montón ¿cierto? que se hicieron a partir de de la presencia de la enciclopedia que tal vez la el libro básico en una en una biblioteca pero vuelvo y repito lo que hoy en día nosotros entendemos como enciclopedia es simplemente un montón de datos sobre el mundo pero no sobre la construcción del mundo y de esa y de esa enciclopedia se consiguen aún ejemplares pues o copias sí, sí, claro claro y se logran por ejemplo siguen habiendo enciclopedias en la enciclopedia británica por ejemplo que en este momento de mantida actualizada no solamente ofrece el libro y no lo que la última noticia ¿cierto? la última noticia en música y lo que sea pero las grandes enciclopedias donde enseñaban a construir desaparecen más o menos a partir de los años 60 ¿cierto? pero todavía yo me acuerdo una el tesoro de la juventud que le enseñaban a uno sobre los héroes americanos las grandes leyendas como hacer un puente como reparar ollas como ¿cierto? porque es que eso era es el conocimiento es la real cultura es que la la enciclopedia daba razón de la cultura y ¿qué es la cultura? todas las manifestaciones que el hombre ha sido capaz de generar para entender y dominar el mundo ¿cierto? y esa es la clave de la enciclopedia que la enciclopedia me volvería una persona útil útil antes que que llena de conocimientos porque es que de nada vale saber muchas cosas si no hay capas de aplicarlas ¿cierto? y eso sería el papel de la enciclopedia y sería el papel de las grandes bibliotecas no es una vez en esos concursos por ahí muy charros ¿cuándo nació Bolívar? tal fecha ¿cuándo? sí, pero es que eso no es lo importante lo importante es saber qué hubiera pasado si Bolívar no hubiera nacido ¿cierto? y qué hubiera pasado si Napoleón no hubiera ganado le hubiera ganado la batalla de Waterloo a Wellington qué hubiera pasado ahí eso es lo que la gente hay que enseñarle pero no un montón de datos cuántas letras palabras con las cinco vocales pues muchas pero dígame que qué pasaría si se perdiera una vocal ¿cierto? y la enciclopedia lo que buscaría igual que la primera enciclopedia que se escriben en el mundo que se llama el Talmud que empieza en Babilonia y se termina en el siglo X ¿para qué sirve una enciclopedia? para afilarle el cerebro a uno para volverlo inteligente precisamente para eso sirve ¿cierto? pero no para le datos y cosas simples no y las bibliotecas cumplirían con el papel por eso antes de terminar cuando hablábamos de las bibliotecas de la respuesta y la contrarrespuesta eran famosas la biblioteca de Mars por ejemplo donde la gente iba a discutir era famosa la biblioteca de Voltaire era aquí en Medellín era famosa la la biblioteca de Monseñor Caicedo ¿cierto? o sea entonces la gente iba a ver qué había ahí para entrar a discutir el libro ¿lo podemos leer? ¿no lo podemos leer? ¿quién dice qué? entonces empezaron a leer el libro y alguien sacaba otro de un instante y dice ¿eso qué dice? es falso mire lo que dice fulano taca taca ¿cierto? entonces las bibliotecas eran lugares sociales en este momento nosotros hemos perdido ese encanto encontrar un lugar donde podamos discutir con rigor o sea recurriendo a textos es decir eso que usted dice no es porque mire lo que dice acá lo que dice acá lo que dice acá y enfrentar los textos ¿cierto? entonces por ejemplo los pensamientos totalitarios se dan donde desaparecen las bibliotecas eso pues no es de extrañar que se piense de esa manera porque no hay con quien discutir con rigor ¿cierto? entonces las bibliotecas en el mundo y ojalá todas estas que se están fundando ahora sirven para que entendamos el valor de la diferencia porque la biblioteca una buena biblioteca lo guarda todo lo a favor lo en contra lo prohibido lo permitido lo que es entendible ahora lo que fue entendido antes etcétera etcétera bueno profesor Memo Ángel le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través de del programa La Otra Historia hoy el profesor Memo Ángel ha estado hablando sobre el tema de las bibliotecas éxito que es que es que lo es